Tengo Una espinita que no se me quita Dentro de mi corazón Sufro Cada día sufro porque te marchaste Sin ninguna razón Vivo Desilusionado, muy decepcionado Pues todavía te amo Ya, ya no aguanto el dolor Pues me está matando Tu partida mi amor Ya, ya no aguanto el dolor Siento que me muero Necesito tu calor Y va para ti, chaparrita Ándale Eres lo que más adoro Ese gran tesoro Eres tú mi querer Dime ¿Por qué te has marchado? ¿Y qué te he fallado? Necesito saber Quiero Quiero Tenerte en mis brazos Sentir la fragancia De tu perfume Mi amor Ya, ya no aguanto el dolor Pues me está matando Tu partida mi amor Yo, ya no aguanto el dolor Siento que me muero Necesito tu calor Siento que me muero